Buenas, hoy vamos a ver Between Two Cities, entre dos ciudades. Es un juego de 1 a 7 jugadores, de 8 años en adelante y de partidas de duración de una media hora. Vamos a ver los componentes, la preparación de la partida y cómo se juega. Preparación, sencillita. Lo primero que vamos a hacer es darle una hoja de referencia a cada jugador. Por una vez, no vamos a simular una partida a dos jugadores, vamos a simular una partida a tres jugadores que van a estar aquí sentados. Esto es importante porque las ciudades que vamos a construir las vamos a construir entre los jugadores. Aquí habrá una ciudad, aquí habrá otra que es entre estos dos y aquí habrá otra. Bueno, mira, voy a ponerlo más. A ver, así se verá. Sí, así se entenderá mejor. Un jugador, otro, otro. Ciudad, ciudad, ciudad. ¿Vale? Luego todo lo demás es ponemos aquí el tablero a la espera de luego la fase de puntuación final. En medio vamos a poner la caja con todas las losetas, las cartas que solamente las necesitamos para el principio y ahora quitaremos, las losetas dobles y tenemos preparadas las otras figuritas de ciudad, ¿vale? Porque están todas las ciudades por duplicado. Una para la zona de puntuación y otra para representar cada ciudad. Y ahora vamos a ver cómo nos vamos a sentar porque aquí no nos podemos sentar como nosotras queramos. Para ello, pues si nos apetece, levantamos una carta y se dice, por ejemplo, elegid un número del 1 al 100 y sentaos en ese orden. Elegid un número del 1 al 100. Esto, wow, no sé. Digo, levantamos una carta y decimos, combinación del número de letras del nombre y apellido. Esto, venga, pasó por la longitud del pelo. Venga, esta me vale. Entonces, aquí por ejemplo se siente el que tenga el pelo más largo, aquí el mediano y aquí pues el más calvo. ¿Vale? Simplemente, simplemente pues vamos cogiendo una carta y ya está. Y si no nos apetece hacer todo esto por altura, por orden alfabético de no sé qué, de no sé cuántos, no sé cuantos, pues simplemente repartimos una carta a cada jugador y por el número que toque, pues en orden. Dicho esto, estas cartas ya no las queremos para nada más y las dejamos dentro de la caja. Y ya que nos hemos sentado y preparado, podemos empezar a jugar a Between Two Cities. En Between Two Cities somos unos arquitectos, promotores, constructores, como queréis llamarlos, los que nos han contratado para hacer dos ciudades, ¿vale? Para hacer dos proyectos de ciudad. El proyecto que más guste será el ganador, el elegido y por lo tanto ganará la partida. Lo que pasa es que como no se fían mucho de nosotros, pues han llamado a otros dos o tres o cuatro o cinco, lo que sea, constructores, promotores, arquitectos, lo que queráis más. Y entre dos vamos a tener que ir haciendo ciudades, es decir, yo voy a unirme con este y con este pues para hacer estas dos ciudades. Esta no la tecaré para nada porque de esta se encargarán este y este. Así, independientemente del número de jugadores, siempre es jugador, ciudad, jugador, ciudad, jugador, ciudad, está claro, ¿no? Pues dicho esto, lo primero que tenemos que hacer es, cada jugador va a coger siete losetas de la caja. Ya ha cogido cada jugador siete losetas aleatorias de la caja. Una vez que ya las tenemos, cada jugador, sin enseñársela a los demás, va a elegir dos y el resto se las va a pasar al siguiente jugador. Y así todos. Este jugador elegirá dos, se las pasará al siguiente, el cual elegirá dos y me las pasará a mí, por ejemplo. Vale, una vez que ya las hemos pasado, pues lo que tenemos que hacer es colocarlas. Ahora, en consenso con los jugadores que estén a nuestra izquierda y a nuestra derecha, pues tendremos que colocar una loseta en cada ciudad. Vale, vamos a traerlas un poquito para acá. Pues bien, yo puedo decir, venga, pues aquí coloco esta, aquí coloca esta, mientras el jugador de aquí, pues tiene que hacer lo mismo con su izquierda y su derecha. Dice, bueno, pues yo coloco aquí y esta la voy a colocar yo en esta ciudad. Este jugador que ha elegido otras dos, pues hace lo mismo, dice, venga, pues esta va bien aquí y esta, pues venga, pues la ponemos aquí. Ya hay dos losetas en cada ciudad. Y una vez que hemos hecho esto, vuelta a empezar. Cogemos las que nos han pasado, que ahora son cinco, nos quedamos dos y pasamos las otras tres. Y así otra ronda más. Esas dos, ¿qué haremos? Pues las pondremos en consenso en las ciudades. Luego vemos reglas de colocación y que hacen cada cosa y todo eso, ¿vale? Y las tres que nos quedan las pasamos. Cuando nos pasen las otras tres, la que nos queda la descartaremos. Y simplemente pues volveremos a hacer lo mismo. Colocaremos otra y otra. Y así lo harán todos los jugadores. Entonces empieza la segunda ronda. La segunda ronda es que cada jugador va a coger tres losetas dobles. Las mira, elige una para cada ciudad y la otra la descarta. Así todos los jugadores. Y luego pues la coloca. Hay dos tipos de loseta. Mira, he tenido suerte. Apaisadas y levantadas. Pues como queramos. Pues esta por ejemplo así. Y esta así. Repito que ahora veremos cómo se construyen las ciudades, ¿vale? Una vez que todos los jugadores han hecho lo mismo, por lo tanto todas las ciudades tienen que tener el mismo número de cuadraditos, pasaría ya la tercera ronda, que es la última, que es volver a coger otras siete losetas de la caja y volver a hacer lo mismo pasándonos. Nos quedamos dos, las pasamos, las ponemos, nos vienen, cogemos otras dos, las ponemos, las pasamos y otra vez más. Una vez que todo se haya terminado, obtendremos una ciudad de 4 por 4 y pasaremos a puntuar las ciudades. Ahora vemos cómo se puntúan. Una vez que sepa la puntuación de mis ciudades, me va a puntuar la ciudad que dé menos puntos. Imaginaros que esta ciudad consigue 70 puntos y está 50, mi puntuación va a ser 50 puntos. Sin embargo, si esta es 70 y esta es 85, la puntuación de este jugador va a ser 70 puntos. Este ya me va a ganar. Y ese ya, pues ve a ver cuál de sus dos ciudades. Si esta o esta, pues en este caso creo que era esta, ¿no? No me acuerdo cuánto era, 75, no, era esta. Esta que era 50, pues también serán 50 puntos, por lo tanto habrá ganado este jugador. El juego no tiene más. Eso es. Vamos a ver ahora cómo se realizan las construcciones, cómo conseguimos los puntos y cómo puntuamos. Las reglas de colocación son muy sencillas. Tienen que ser adyacentes ortogonalmente, salvo obviamente la primera loseta que se ponga, el resto tienen que ser adyacentes ortogonalmente. Y no podemos pasarnos de 4 por 4. 4 filas, 4 columnas, ¿vale? Yo ahora mismo, si me toca, no puedo poner esta aquí. Pero si por ejemplo aquí, 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 ¿vale? No me puedo pasar de un cuadro de 4 por 4. Luego además, pues simplemente, pues que hay que ponerlas todas derecha, ¿vale? Mirando siempre al mismo sitio. No influye nada en juego, pero es más fácil a la hora de ver cómo es la ciudad y no volvernos locos, ¿vale? Buscando los iconos. Mucho más sencillo. Ya está. Esas son todas las reglas de colocación. Vamos a ver los tipos de loseta que tenemos y cómo puntúan. Tipos de losetas y puntuaciones. Para empezar tenemos las tiendas. Las tiendas tenemos que ponerlas adyacentes ortogonalmente, ya sea en una columna o en una fila, ¿vale? Dependiendo de cuántas tengamos encadenadas en una columna o en una fila, ganaremos ambas puntos. Una sola loseta nos dan 2, dos losetas nos dan 5, tres losetas nos dan 10 y cuatro losetas nos dan 16. Cada loseta solamente nos puntúa una vez. Por lo tanto, si tuviéramos este ejemplo de que tenemos una fila de 3 y una columna de 3, tendríamos que elegir esta, que es la que se cruza, si puntúa aquí o aquí. En este ejemplo, por ejemplo, cogeríamos estas dos, como son 2, 5 puntos y estas, que son 3, pues 10 puntos. Pero imaginaros que lo tenemos así. Podríamos elegir o bien coger esto, que nos da 10 puntos, esta 2 y esta 2, o bien esto, que nos da 5 puntos y todo esto nos da 10. Ya tenemos que ir viéndolo. Simplemente cada loseta solamente puntúa una vez, por lo tanto, pues solamente puede estar dentro de un grupo. Luego tenemos las fábricas. Las fábricas, simplemente la ciudad que acabe con más fábricas, ganará la moneda de oro y cada fábrica le va a puntuar 4 puntos. No tienen por qué estar juntas ni nada, simplemente estar dentro de esa ciudad. La que más, 4 puntos. Luego la segunda ciudad que más fábricas tenga, 3 puntos cada fábrica. Y la tercera, 2 puntos cada fábrica. Luego tenemos las tabernas, que tenemos de 4 tipos. Cafeterías, música, restaurantes y dormir, hotel o lo que sea. Nos van a dar puntos por cada lote de tabernas distintas que tengamos. Es decir, si tenemos... Imaginaros que solamente tenemos estas 3 en la ciudad, da igual que estén juntas o no. Pues como tenemos de 3 tipos, nos van a dar 9 puntos. Si tuviéramos 4 puntos, nos daría... Esa, 4 tipos distintos nos darían 17 puntos. Si tuviéramos de 2 tipos, nos darían 4 puntos. Pero podemos hacer distintos lotes. Es decir, imaginaros... Que tenemos estas tabernas en nuestra ciudad. Con estas hacemos un lote de 17 puntos. Y con estas 2 que están repes, hacemos un lote de 4 puntos. Vale, un lote de 2 y un lote de 4. Podemos distribuirlas como queremos. Sabiendo, por supuesto, que igual que las losetas de tiendas, una misma loseta no puede puntuar en varios grupos distintos. Luego tenemos las oficinas. Dependiendo cuántas tengamos en nuestra ciudad, que no tienen que estar juntas, simplemente estar en nuestra ciudad, nos darán más puntos. Si tenemos 1, pues 1 punto. 2, 3 puntos. 1, 2, 3, 5, 15 puntos. Y si tenemos 6 oficinas, nos dan 21 puntos. Si tuviéramos 7, pues nos darían 21 puntos más 1. Si tuviéramos 8, 21 puntos más 3. Recordad, hay que hacer lotes con ellas, igual que con el resto, y no pueden puntuar para más de un lote. Además, por cada taberna adyacente que tengamos, la oficina se nos incrementa en un punto. Pero ojo, esto sería un punto más, solo un punto, ¿vale? No se suman, ¿vale? Simplemente que si tiene al lado una taberna o más, esta valdría un puntito más. Luego tenemos los parques. Estos sí tienen que estar adyacentes, pero da igual cómo, simplemente con que estén adyacentes ortogonalmente. Es decir, en esto tienen que hacer filas y columnas como había que hacer en los comercios. Y simplemente, pues, cada juntas que tengamos, pues nos sumarán más puntos. Una sola, dos. Dos parques juntos, ocho. Tres parques juntos, doce, etc. Y luego ya van subiendo de un punto en un punto. Si tuviéramos 6 juntas, pues 15 puntos. Y luego ya por último tenemos las casas. Cada casa vale un punto por cada otro tipo de losetas distinto que tengamos en nuestra ciudad. Vamos a imaginar que esta es nuestra ciudad. Tenemos una casa y ¿cuántos tipos tenemos de edificio sin contar las casas? Tenemos tiendas, tenemos industria, tenemos oficinas y tenemos tabernas. Tenemos cuatro tipos. Por una casa que tenemos, son cuatro puntos. Si en vez de decir estuviera así, seguiríamos teniendo cuatro tipos, pero con dos casas. Por lo tanto, dos casas por cuatro tipos, ocho puntos. Y así sucesivamente. Además, si una casa está junto a una industria, que las industrias son las verdes, imaginaros que esto estuviera así, esta casa no se contaría para la multiplicación. Esa casa solo valdría un punto porque a nadie le gusta vivir al lado de una fábrica. Entonces, en este caso que teníamos dos casas, esta valdría un punto y esta uno por cuatro tipos de distintos edificios que teníamos, pues cuatro puntos, en total cinco puntos. Para una partida de dos jugadores, sin embargo, cada jugador va a llevar dos ciudades. Un jugador se hará sus dos ciudades y otro jugador se hará otro. Las reglas son las mismas, salvo que en vez de estar dividido tres rondas, recordad que en el juego de dos a cinco eran tres rondas. Vamos a robar siete fichitas de aquí, luego tres de aquí y luego otras siete de aquí. Pues aquí es lo mismo, pero dos veces cada cosa. Es decir, dos veces vamos a robar siete fichas, es decir, robamos siete fichas, las vamos poniendo dos, las vamos pasando así, hasta que la última se descarta y volvemos a robar siete fichas. Una vez que ya se ha vuelto a descartar por segunda vez la última ficha, robamos tres cada uno, ponemos dos, descartamos la última, volvemos a robar tres cada uno y luego volvemos a hacer dos veces la fase de robar siete fichas. Al final de la partida lo que se hacen es puntuar las dos ciudades de cada jugador y sumar sus puntos. Y el jugador, cuyas ciudades en su globalidad sumen más puntos, es el que gana la partida. Todo lo demás es igual. Y bueno, esto es Between Two Cities. No voy a explicar el modo solitario, porque ya sabéis que el modo solitario me gusta explicarlo con una partida. Así que tendréis que esperar un poquito para poder ver cómo se juega Between Two Cities en solitario. En cuanto pueda, cuando el tiempo me deje, porque tengo una larga cola de reseñas, haré la partida en solitario y la subiré para que podáis verlo. El Between Two Cities me recuerda mucho a juegos tipo Cuadrópolis, ¿no? Donde vas montando tus ciudades de tal manera que puedas sacar los mayores puntos de victoria posibles. Entonces tiene su parte estrategial. Pero lo que me llama más la atención de este juego es que por una vez no estás tú solo contra el resto de jugadores, sino que es medio cooperativo sin ser cooperativo, es decir, sin dejar de ser competitivo. ¿Por qué? Porque en este caso tienes que, junto con los jugadores que hay a tu lado, por lo tanto es una interacción totalmente directa con los jugadores, tenéis que ir montando la ciudad entre los dos. Entonces dependes bastante de lo que haga el otro y cómo ponga las fichas el otro, cómo la piense. Porque claro, tú a lo mejor tienes idea de que quieres ir a ciertas losetas, por ejemplo, que quieres poner una fila de industrias, perdón, de tiendas, pero a lo mejor el jugador que está a tu izquierda no está pensando lo mismo, está pensando en que va a poner parques y va a poner industrias para sacar más puntos o lo que sea. Entonces, claro, tiene un punto también el juego de negociación y de intentar ponerse en consenso con los jugadores que están a tu lado, a ambos lados, ¿vale? Para ver cómo lo hacéis de la mejor manera posible entre los dos e intentáis, pues, poder sacar la ciudad lo mejor posible, pero claro, sin poder deciros qué losetas tenéis cada uno, ¿no? Entonces le da ese punto de no saber qué leches, qué losetas vas a coger el otro jugador y cómo va a ser. Entonces eso me ha parecido muy original y muy divertido y muy entretenido. Es un juego que la verdad es que los componentes son muy buenos, el troquel es bastante gordo, la caja es de estas gordas, la calidad de las cartas son gruesecillas, tiene un tacto como de plástico porque se nota que son de mucha calidad y la verdad es que para el precio que lleva yo cuando cogí el juego mis manos dije, joder, ¿cómo pesa esto? No, no parecía que pesara tanto porque claro, va hasta arriba sin mirar ya lo que ocupan las losetas. Esto es la caja, ¿eh? Entonces ya tienes que meter esta y tienes que meter el tablero y tienes que meter las cartas que no las he enseñado, las he enseñado en el unboxing, ¿vale? Pero las cartas son para la versión sobre todo para la versión en solitario, ¿no? Aparte de las cartas esas que he enseñado para ver cómo se sientan los jugadores. El juego es de muy buena calidad y la verdad es que para el precio que tiene está muy, pero que muy bien. Muy entretenido, si os gustan juegos tipo construcción, tipo cuadrópolis, si os gusta tipo subdivisión, tipo city tycoon, tipo suburbia, vamos, de construcción de ciudades y además queréis un punto en el que podáis estar interactuando con el resto de los jugadores, este juego os va a gustar. Y bueno, esto es Beating Two Cities entre dos ciudades. Espero que os haya gustado la reseña. Si veo algún error o si lo veis vosotros, ya sabéis que pondré los errores en la descripción del juego. Muchas gracias por ver el vídeo y un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!